Los observadores internacionales de la segunda vuelta electoral ya están en el país y están listos para desplegarse en todos los departamentos. El jefe de la misión de observadores de la OEA dijo que se han aumentado el número de personas que vigilarán el proceso eleccionario. Acá en el Zulután llegarán cuatro observadores. Hemos aumentado el número de nuestros observadores respecto a la primera vuelta. Todos ellos tienen una experiencia larga en observación electoral. Conocen, en El Salvador han estado ya acá en este proceso y en los anteriores. De manera que esperamos que estén habilitados para cumplir la función que se les ha encomendado. Según el jefe de la misión en la elección del 2 de febrero, hubo una buena impresión de los observadores internacionales y se destacó algunos aspectos que deberían ser retomados en procesos electorales de otros países. Habíamos registrado con satisfacción los avances que se produjeron en la fase operativa y técnica del proceso electoral, como por ejemplo en la transmisión de datos. Ciertamente la forma como se operó ese día fue un ejemplo para otros países. La transparencia, la celeridad en la transmisión de los datos, el hecho de que se publicaran en la página web. Todas las páginas eran contribuciones importantes a la transparencia del proceso. La declaración del jefe de la misión de la OEA fueron brindadas tras una visita al departamento de Usulután, donde se reunió con representantes de dos partidos en contienda para obtener inquietudes de cara al evento del domingo. Informo para Noticieros Sucesos, Arnoldo Andrade.